¡Suscríbete! Venga. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, no. Estoy que no puedo más. Me duele mucho el vientre. Tranquilo. Ah, es que sabes de estas molestias que te decía que tenía. Están yendo peor estos dos últimos días. Bueno, cálmate y vamos. Vamos a ti. Ok. Lo siento. Me he puesto nerviosa, Lola. Que no pasa nada. ¿Qué te crees? ¿Que me convertí en buzo de élite sin hacerme rasguños? Estoy perfectamente, de verdad. Bueno, para comprobarlo te voy a hacer un tag craneal. Y descartamos lesiones más profundas. Bueno, yo no. Te lo voy a hacer otro médico. Es que tengo la vejica como hinchada. Tranquilo. Tiene dolor en el hipogastrio. Oh, duele, duele. Diego, ¿has notado si al orinar echas sangre? No, no, no. Pero sí, me estoy levantando mucho a orinar por la noche. Ay, se me ha escapado alguna vez un poco. Bueno, eso es más normal de lo que parece, ¿eh? Se llama nicturia. Y viene acompañado normalmente de polaquiuria, que es un aumento de las misiones durante la noche también. Bueno, parece una infección urinaria con retención aguda de orina, que hay que evacuar inmediatamente. Clara, ¿te encargas de ponerlo del sonda? Por supuesto. Voy ahora mismo. Me he puesto nerviosa y le he tirado al suelo. Y es normal, es que la situación no era tensa. ¿Y qué más pasó? Pues que de pronto ha aparecido en el hospital y está... Está rara. Lucía está rara. Le dije que no se acercara a mí y está aquí. Ha dicho que me estaba vigilando y... Bueno, pues yo creo que está enamorada de mí. He intentado razonar con ella, pero es que no... No puedo. Es que a lo mejor ahí está la clave. Que ella no se puede razonar con ella, porque igual tiene un problema psicológico. No, yo creo que es culpa mía. Que no, Diana. Los problemas psicológicos no son culpa de nadie. ¿Te importa que lo dé con ella? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, pues los análisis que te hicimos la última vez han confirmado que tienes una infección leve de orina. Te pondré un tratamiento con amoxicilina clebulónico vía oral. ¿Con qué? Es un antibiótico para tratar la infección de forma empírica. Una vez resuelta la infección, entre unos siete y diez días tendrás que hacerte un urocultivo de control con tu médico de atención primaria. Para confirmar que no hay infección. Ok. No es nada. De verdad. Una tontería. Y esto no nos va a separar a Diana y a mí. Lola, ¿tú crees que esta actitud te está acercando a Diana? Que estáis teniendo una relación de igual a igual? ¿A qué te refieres? Pues a que Diana se está sintiendo un poco acosada. Ya estamos. Diana acosada. Querer estar cerca de ella no es más que una muestra de mi amor por ella. ¿Y Diana está enamorada de mí? ¿Me puedes poner algún ejemplo de eso? Es que los demás no os dais cuenta de ello porque ella está disimulando. Ella está. Y me está poniendo a prueba y yo voy a jugar a su juego. ¿Y si no fuera así? Si no fuera así... Pues entonces la vida no tendría sentido y no merecería la pena seguir adelante. En los últimos tiempos has pasado por momentos muy duros. Has perdido a una persona muy querida. Bueno, bueno, ya estamos. Pues que eso genera mucho estrés, mucha ansiedad. Por favor, estrés y ansiedad. Escúchame, necesitarías ir a terapia y... ¿Cómo? 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 ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Me estás diciendo que yo necesito terapia y tratamiento? Pero... ¿Pero de qué vas? Yo no estoy loca. ¿No ves que estás... No, yo no estoy loca. Tranquilo. No estoy loca. Tranquila, tranquila. Eres tú la loca, que todos crees que estoy mal de la cabeza. Y lo único que estoy elaborada es Diana. Lola, por favor. No, no, por favor, nada. Por favor, nada. Nadie me va a separar de... Tranquila, tranquila. Ni tú ni nadie. Ni tú ni nadie. Vale, ni tú ni nadie. Vale, Lola, vale, vale. Vale. Vamos para adentro. Hola, Javier, ¿qué haces aquí? Perdona, tú eres Diego, ¿no? Sí. Tiene 96 latidos por minuto y la saturación de oxígeno está al 90%. Bueno, podría ser un apendicitis, una infección, un cólico de riñón... Es imposible saberlo con una simple palpación. Así que haremos una radiografía de abdomen y tórax urgente. Además de un tacto rectal para explorar la próstata. Lola y yo nos hicimos muy amigas. Puede que yo le haya dado pie a pensar algo que no era. Que no, que está enferma. Lola está enferma. Tú eres una víctima y ella otra. Bueno, no puedo evitar sentirme así. Escúchame una cosa. He hablado con un colega mío de otro hospital. La van a ayudar. La vamos a trasladar y la van a ayudar. O sea que, por favor, tienes que pasar página. Vale, Lucía. Para pasar página necesito hablar con ella. Una vez necesito cerrar las cosas entre ella y yo. Por favor. Vale. Yo si quieres te espero aquí, por si pasa algo. Voy a estar bien. Vale. Sí, sí. Venga. ¿Lola? ¿Lola? ¿Dónde está? Perdona. Marta. Sí. ¿La paciente de la 312 la has visto? ¿La habéis llevado a hacer alguna prueba? No. ¿No la he visto salir? No. Vamos a buscarla. Sí, tengo que mirarme la próstata, pero es de esto que lo vas dejando un día para otro, con la vida esta que tengo de acá para allá siempre y ya no soy un chaval. Cierto. Y a partir de los 50 hay que hacerse chequeos más periódicamente, ¿eh? Tienes la próstata aumentada de tamaño, ¿eh? ¿Qué has visto? No, las imágenes del ecógrafo son poco concluyentes. Por favor, somos amigos, ¿eh? Sincero, ¿qué has visto? Pues, a ver, he visto unas imágenes redondeadas... un poco definidas. ¿Cáncer? No, 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 no. No tiene por qué ser nada malo. Podrían ser quistes, abscesos, calcificaciones benignas... Pero no es momento de preocuparse. La reanimación, por favor. Pues, Lola, ¿qué había pasado? Estaba cruzando una autopista borracha. ¿Lo tienes ya, no? Sí. Tengo los resultados del TAC y son buenas noticias. Los bultitos que tienes en la próstata no son tumores. A falta de los resultados de los últimos análisis, pues, seguramente sean quistes o abscesos de próstata. Solo espero que esos abscesos sean mejores que un tumor. Bueno, ¿entonces me tengo que operar o qué? De momento, no. Vamos a intentar combatir esos abscesos con un antibiótico que penetra mejor en la zona. ¿Ves cómo habrá que preocuparse antes de tiempo? Lola, has tenido mucha suerte. Porque esto te podría haber costado la vida. Lo sé. No tendría que haberme ido del hospital. Quise terminar con todo y no sé ni por qué lo hice. Me hiciste ver que Diana no quería estar conmigo y eso me hundió. Y me dio por beber. Lola, lo que te pasa tiene un nombre. Se llama delirio erotomaníaco. Y consiste en que a veces hay cosas que piensas que no se corresponden exactamente con la realidad. El psiquiatra te ha administrado risperidona, que es un antipsicótico. Pero lo que tienes que entender es que tienes que continuar con este tratamiento para mejorar. Y que te vendría muy bien también hacer terapia. Siento verme... Estropeado. No te has estropeado. Las enfermedades mentales son como cualquier otra enfermedad. Solamente hay que tratarlas. Y aquí estamos todos para ayudarte. La orina está turbia. Bueno, ¿cómo has pasado la noche? Uff, regular, ¿eh? Creo que he tenido mejores noches. Tiene fiebre. Y la orina está turbia. Sí, parece que hay piuria. El antibiótico no está haciendo efecto. Avisa al quirófano para hacer una resección transurretral de próstata. Vale, lo preparo. Bueno... A ver... Diego... Todo ha ido fenomenal. Además, en la intervención hemos solucionado la obstrucción que te impedía omisionar. Así que a partir de ahora no deberías tener problemas. ¿De acuerdo? Eso sí, tendrás que vigilarte la próstata más a menudo. Sí, sí, sí. A mí esto me ha quedado clarito, clarito. Bien, pues nada. Pronto te daremos el alta y podrás volver a hacer parapente. ¡Gracias!